Y naturalmente nuestra gente del Estado de México Vámonos a bailar, se llama Adicto A tu piel, panamazo Tema para enamorados Cándesela Ya llegó el tremendo tío Buenas noches José Luis Vera Ortiz Toda la familia, gracias Tema la plaquita que ya nos acompaña Como dice Han pasado varios días y yo enfermo de ti Dime que me hiciste mal Esta chamaca se la sabe Se puede olvidar Nada más no vayas a llorar Hago muy mal y Dios te va a castigar Les vas a brindarle No metí de volver Su nombre de corazón Su amor salga Usa No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está ocurriendo y no se puede Qué buen amor y no le sabe Cesaría No me mata y yo cabe el fantasma No lo puedo negar Puro fantasma Soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Y dice Este vicio de mí Que no se me hace nada Somos como los pitumos Nacer, crecer Estoy puesto para ti Mi mano nunca va a desaparecer Malditos rojas Pollitos Chango japonés Drey Coquení Zamparo en el monte Fue el último y te vas a dar Oye, siempre Giovanni Sanmiguel Fantasma El pebo, mar y bobito Panamás Soniditos La hermosa platita Sonideros Natinos Ay, nena Todos varios días y yo enfermo de ti Dime que me hiciste mal ¿Qué me hiciste? Si me dieran elegir Entre mi vida Y tú elegirías mi vida Eres puro fantasma Hermana escapilla No es por presumir Ni por apandallar Y bailar con ustedes el hijo C Joan Ritmo 5 La soledad me mata Yo te estoy extrañando No lo puedo negar Bóngale más luz Soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer El démono y su princesa Maggie Cartel de los favoritos Mi hermosa Puxi El monquiquis Y con el caro Quintero Gracia Pensaron que íbamos a morir Ya estamos aquí Los malditos chulos Chinganos De la Zaragoza Ganó a chulinos Chivo y ramas Muñeca invierno Chino Alex Más grande Han pasado varios días Y yo enfermo de ti Toda mi banda de Álamos La banda de Amalúca en Gracia El pozo 88 Moniente Le prometí te voy a olvidar De lado a lado de esquina esquina Hemos llegado a tu cabina Ay, ¿por qué seguir mintiendo? El tiempo está ocurriendo Los malditos rojas El pollo La soledad La mujer prohibida De Noluca Quiero negar Borracho Soy adicto a tu piel Siempre vuelve El termino Sardana Y te la rompe Onda Yes Intebrantables SM Angelito Plus Soy puesta para ti Si no quieres de mí No voy a aparecer La hermosa Carlita Yo trato de explica en ti La tremenda Pati Pero no Ay, no Unos chicos malos Chicos malos Pumas Faltas mierdas Chulicos Cumbia Policía, policía No me lleves al bote Tienes que escuchar Al número uno De la ciudad del gamote Es Goria Y así yo termo de Lord del Bosque Dime que me hiciste Cuando pasa es esa Si no te puedo Más que Toda la vida fantasía Faltas Faltas Soy adicto a tu piel A tu amor Yo estoy pagando más Pero más a tu sabor Se desguales Porque seguir mintiendo El tiempo está corriendo Y no se puede parar La familia leona La banda ingobernable Ay, yo te estoy extrañando Mi donoreja El chichón De la chenna Y no poniéndole Tu piel Siempre vuelve a caer La banda unida La nación es unida Este viso de ti Que no se me hace nada Tírele otra cachito A la hermosa sonrisa Como el maldito Se va a castigar Te díguesela Gándesela Bajando más ¡Fuera vez! Ay, ¿por qué seguir mintiendo? El tiempo está corriendo Y no se puede parar La soledad me mata Yo te estoy extrañando No lo puedo negar Adicto Aferró Dicto tu piel Siempre vuelve a caer Aferró tu piel Este viso de ti Que no se me hace nada La hermosa Nicol Y mi haitado Carlitos Como tienes de mí Me voy a parar Y allá de la impulsora México Yo trato de explicar No me quieres entender Por favor Nada mi banda de Toluca Que nos escucha Regálenles un bandamazo ¡Fan, pan, 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 pan! ¡Fan, pan, 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 pan! La vala de León Guanajuato Se va a castigar Le prometí de olvidar Y yo estoy pagando mal Uno de los temas más sonados, más bailados Está corriendo y no se puede parar De los más gustados La soledad me mata Yo te estoy extrañando No lo puedo negar Tema especial A la comisión organizadora Y él siempre vuelve a caer Aunque quiera romper Al buen guillo Este vicio de mí Que se me hace La banda burra Se me hace bien Se me hace bien Estoy puesto para ti Si no quieres ver Mucho manotas Turracas Pelonas Yo trato de explicar Tú no quieres entender Todos los Kelly de la Roma Toda mi banda De la 20 de noviembre Más sonido en la Lola ¡Fuera les! Se va el adicto A perdón de tu amor Greenlight Greenlight